y Raquili, unos nombres complicados los de estos seleccionados se ha ido abierto por el perfil que está tomando Ronaldinho Gaullo es un centro, Cafú Ronaldinho Gaullo para Cafú, buena triangulación el líder se arriba, en fin Ronaldinho Gaullo, Rivaldo se levanta la posibilidad eventos deportivos y aunque el terreno de juego no está en buenas comidas una pretemporada se convirtió en el gran atractivo del público local es un hecho sin precedentes como inesperado ahí conducía Rivaldo mientras le cometían una falta por detrás Ronaldinho Gaullo ahora por el centro Rivaldo estaba buscando a Ronaldinho Gaullo, posibilidad para Brasil va a combinar con Ronaldinho, Rivaldo el 10 toca para Ronaldinho Cleverson tocando para... estamos acostumbrados a verla correr Cleverson, este a su vez para Ronaldinho Gaullo va a tocar buscando a Cafú le gana Cafú la espalda pero no una vez más Brasil a través de Lucio, Ronaldinho Gaullo que justo así metió un gol contra el equipo catalán el disparo de Ronaldinho sí señor, al igual que contra Cataluña, mire, mire el arquero que iba hacia adelante, no sé a qué, vuelve sobre sus pasos y a dólares, no por sentimentalismo sí, ahí está Ronaldinho es por ahora el de mayores... abierto así viene la primera, la posibilidad para... pero bueno reflejo, típicamente un arquero atajador el despeje largo de Marcos nuevamente pelea por la pelota, la va a bajar Ronaldinho no la puede controlar de manera correcta, mete el cuerpo bien se la va a entregar a Cleverson, tampoco la puede controlar regresa el esférico para Ronaldinho que vuelve a Cleverson Ronaldinho tuvo que apoyar en Rivaldo este tiene la posibilidad de buscar a Ronaldinho el pase parece preciso Ronaldinho, la posibilidad la cede para Cafú Cafú retrasa para Ronaldo van a buscar a Cafú, no van con Ronaldinho Gaullo sigue por el centro Brasil Ronaldinho Gaullo buscando con habilidad limpiar la zona esto es para Roberto Carlos debiera ser para Roberto Carlos salvo que Jolari decida otra cosa tiene que ceder, tiene que apoyarse para Ronaldinho el servicio de Cleverson para Ronaldinho este remata tímidamente muy parada con hombres muy estáticos bueno regresa Ronaldinho Gaullo a la ejecución servicio bien cerrado el portero fútbol Telemundo también rumbo mundial mañana en directo desde México desde Fú el número 2 para Ronaldinho Gaullo este le frena para Rivaldo se tece Rivaldo para Ronaldinho hubo oportunidad para Malasia que sin embargo no se produjo porque me parece que se vienen cambios a Rolette si mientras tanto vemos a Ronaldinho no puede quitar la pelota al equipo de Malasia con una buena conducción muy buena por cierto Ronaldinho Gaullo centraliza para Rivaldo Cleverson Ronaldinho Carlos Ronaldinho Gaullo se movió hacia ese sector buscando variedad del equipo brasileño sin encontrarla todavía ahí está Ronaldinho Gaullo buscando receptor no lo encuentra o va a tener que recurrir a Cafú pero quieren ver a Brasil está bien como dice un amigo mío más vale que eso sobre y no que fa falta sí la salida de Brasil del medio con Rivaldo muy atrás ahora para Ronaldinho y ahí va Cafú por la derecha acompañándolo como lo ha hecho constantemente pudiera tener sorpresa la salida de Brasil pero no recepción para Ronaldinho Ronaldinho Gaullo para Ronaldo Ronaldinho para Rivaldo la pelota es una equivocación Ronaldo gol de Ronaldo hacer un gol que lo festeja la pelota va para el medio un defensor la tira hacia el medio donde está paradito entrando Ronaldo que se anticipa fue uno de los que anotó Ronaldinho Gaullo la defensa tapa el disparo de Rivaldo de Roberto Carlos la manda de cabeza para Ronaldinho en el centro de la cancha con la marcación para Cleverson esta es la sede para Ronaldinho Gaullo de una manera un tanto infértil en esa zona de la cancha de la cancha